Bueno, vamos largando ¿Querés, Rafa? Vamos nomás Ya estamos en 50, así que son las 9 Perfecto Así que bueno Bueno, muchas gracias a todos por participar Ya tenemos 50 Hoy había inscriptos Casi 500 personas Después pasa esto que A la plataforma entran 50 y se van sumando Siempre a lo último, terminamos en 100 Así que, bueno Esta es una iniciativa del Colegio de Veterinarios De Realizar estas jornadas virtuales Ya que por el tema de Que nos atrapó todo esto del coronavirus Íbamos a organizar unas jornadas Acá en San Luis No la pudimos hacer, entonces Decidimos hacerla de forma virtual Así que, bueno A su vez Es solidario El Congreso porque Los colegas de San Luis Están donando, haciendo donaciones Para los barrios más humildes Así que los invitamos Si alguien quiere donar Ahí pueden después contactarse Con el Con el mail del colegio Y bueno Ayer entregamos Las donaciones de la charla de Rabia De Scratches en redes sociales Y la de Mario Salvi Hoy le pasamos la fotito a Mario Así que Las donaciones de Rafa Alexis y Mika Las vamos a estar haciendo el sábado Así que bueno Rafa, muchas gracias por Por compartir tu experiencia Tus casos Por estar predispuesto Y Bueno Simplemente agradecerte Y espero que disfruten la charla Porque Rafa Es un chico que sabe mucho Tiene muchos casos Y no todos comparten La experiencia diaria Así que espero que lo disfruten Todo tuyo Rafa Bueno Muchas gracias a ustedes Por la invitación La verdad que es una Una presentación Que me gustó hacerla De repente me di cuenta De que tenía que achicar Un montón de cosas Porque Con el afán De tratar de mostrar Cosas que Que uno tiene Y vio Y que le parece Y le apasionan Pero bueno Hay que hacerlo concreto Así que Traté de hacer una mezcla De ambas cosas De 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 lo que tiene que ser Y de Y de mi experiencia Así que Así que bueno La idea es Entrar Esta charla Es hacerla entrar En 40 minutos Voy a hacer un esfuerzo Para tratar de De regular el tiempo Y manejar eso Cualquier cosa Que no se entienda Y quieran Preguntar entre medio Yo no tengo problema Y si no al final Como ustedes tienen Organizado Bueno La idea de Esta charla Carnet Es describir Un poco Cómo abordar Ultrasonográficamente El abdomen Del caballo Que no solamente Es frente Al caballo concólico Sino que hay Un montón De otras circunstancias Que ameritan Un examen Ultrasonográfico Y nos van a dar Muchos datos Para Poder Bien Bueno Ecográficamente En el caballo Los primeros registros De ecografías Addominales Son de hace 34 años Y ya Penick y Beers En el 86 Describían ellos Los primeros abordajes Para riñón Para hígado Para intestino Delgado Después ya En la década del 90 Se empezaron a Publicar trabajos Respecto a lesiones Que afectaban A los distintos órganos De la cavidad abdominal Y de ahí en adelante Ya es una catarata De publicaciones De ecografía abdominal Que está muy buena Pero realmente Creo que en el 2011 Valeria Busoni Fue quien describió El protocolo FLASH Que es sumamente útil Yo tengo algunas Consideraciones Al respecto Como Muchas Muchas personas Que se dedican a esto Pero básicamente Es un protocolo Sumamente útil Consiste en una Exploración rápida Del abdomen Del caballo Que está con cólico Que está con dolor Entonces tiene que ser Algo rápido Ella lo resume En siete puntos Ecográficos Siete abordajes Que está Estipulado Poder realizarlo En no más de diez minutos Entonces es práctico Y de hecho Lo puede llevar a cabo No necesariamente Gente con experiencia El trabajo Está hecho De hecho Con gente Que no No tiene tanta experiencia Y lo pueden llevar a cabo Por eso Es una buena alternativa Pero tiene limitaciones Realmente Porque Como son siete puntos Lógicamente Va a haber regiones Que no van a ser Exploradas Y muchas veces En esas regiones Tenemos el problema Y no en los otros siete puntos Que describe Busoni Es verdad Que estos siete puntos Son siete puntos clave Entonces Frente a la emergencia Es útil saberlo Yo la verdad Que Trato Yo llevo a cabo Este protocolo Pero en lo personal Lo modifico un poco Porque trato De extenderlo un poco más Con otros abordajes En otras regiones Y hacerlo rápido Creo que en definitiva Lo ideal es hacerlo rápido Y bien Pero bueno Ya vamos a ver un poco El protocolo flash La ecografía en general Del abdomen Es un método Que no es invasivo Entonces Eso es una ventaja Se hace en ambientes hospitalarios Y lo podemos hacer a campo Podemos hacer una ecografía Igual de buena Muy bien hecha A campo Sin ningún tipo de problema ¿Qué vamos a necesitar? Básicamente Lo que vamos a necesitar Es el equipo El ecógrafo Con un transductor convexo De baja frecuencia De 2 a 5 MHz Eso quiere decir Que Con ese transductor Vamos a ver Estructuras profundas Vamos a llegar a ver Hasta unos 30 a 35 centímetros De profundidad Con claridad Tenemos equipos Blanco y negro Y equipos Blanco y negro Y Doppler El Doppler Lo vamos a usar Para situaciones Experimentales En lo particular Yo lo uso En arteria testicular Lo uso Para monitoreo fetal Transabdominal También de forma experimental Con El Doppler De cordón umbilical Hay trabajos publicados Respecto a la Vasculatura renal Pero la verdad Que en la situación Clínica de campo De caballo con cólico No uso el Doppler Porque cada vez Que tengo que ver un vaso Lo identifico Igual sin Doppler Pero si lo tienen Está bueno La ventaja De los equipos Doppler Es que Acarrean con una imagen Blanco y negro De muy buena calidad Que se han estado Revolcando Y que llegas a verlo Y es una bola de barro Con dolor Entonces ahí Yo lo que hago Personalmente Es primero Trato de sacar Mecánicamente El barro Y ahí Hay que invertir En mayor cantidad De alcohol Trato de limpiar Lo más que pueda Uno Para lograr buena imagen Y dos Para no rayar La membrana Del transductor Porque cuando queda barro Y ustedes desplazan El transductor Haciendo fuerza Contra la piel Del animal La membrana Se termina Rallando también Y está bueno Evitar que Se dañe Pero también Les puede tocar Hacer ecografías De caballos Con No necesariamente Con cólico Pero En otras circunstancias Que ya vamos a ver En donde no es Una emergencia Por el dolor Y ahí si quieren Pueden rasurar Y ahí van a usar Gel Y agua Si no rasuran Y tienen Trabajan con pelo No usar gel Si alcohol Pero yo así Todo No rasuro Nunca No rasuro Nunca Porque Para igual Se encuentran Imágenes De excelente calidad No se ve tu presentación Se ve que entró Un muchacho Y se salió Si la puedes presentar Bueno Voy a intentar Arreglarlo ¿Me oís? Si te escuchamos Bárbaro Bueno Un segundito Por favor Apaguen los micrófonos Ahí ¿Ves la presentación? Ahí estamos Si se ve bien Si se ve bien Bueno Déjame ver Que yo no veo La presentación Yo ahora No sé cómo Tenés que volver A presentar pantalla No está viendo nadie Así que Bueno Ahí está Bueno ¿Se ve en pantalla Completa? Se ve con la barra De herramientas Dejame dar Si lo puedo arreglar Si no puede ir a opciones Compartir Ventana Fíjate en la pantallita Abajo Un segundo No Ahí no lo están viendo ¿No? No Bueno A ver si logro arreglar Este Ahí estamos Ahí está Bárbaro Bueno No sé dónde se habrá cortado Pero No Entró Entró un Entró un chico Y se ve que Tocó presentar pantalla Y se Se complicó Bueno Seguimos con Con la metodología Bueno La metodología De cómo hacer La ecografía Del abdomen Del caballo Acá Creo que Más importante Que decir Cuál es la metodología Es Es tener en cuenta Que uno siempre Tiene que respetar La misma forma La misma metodología Pueden optar por la metodología Que quieran Pero siempre la misma Para no Nunca olvidarse de nada ¿Qué quiero decir con eso? Que pueden empezar de craneal A caudal De caudal hacia craneal Del lado izquierdo Del lado derecho De ventral a dorsal Como prefieran Pero siempre Respetando la misma Metodología Yo en lo particular Arranco siempre Por el lado izquierdo A través de De la ventana Gastroesplénica De ahí me voy Hacia caudal Y después De la ventana Gastroesplénica Hacia craneal Después Región inguinal Y luego me voy Al lado derecho Esa es mi metodología Pueden optar Por otra forma Pero siempre Lo ideal Es hacer siempre La misma La misma forma Las indicaciones Bueno Las indicaciones De las ecografías Dominales Por supuesto Que el cólico Pero no solamente El cólico Caballos con pérdida De peso progresivo O crónica Está indicada En ecografía Muchas veces Nos encontramos Con cosas Que no esperábamos En casos De diarreas crónicas Para el valor Colon Fiebre de origen Disconocido Donde no sabemos De dónde viene Esa fiebre Una ecografía De arranco Está indicada El monitoreo fetal Transabdominal A partir del día 110 Se puede llevar a cabo Cuando el feto Cae en la cavidad Abdominal A partir de ahí Podemos empezar Con el monitoreo fetal Podemos hacer El sexado fetal A partir de esa fecha Hasta el mes 7, 8 Más tardar Y hasta el día Del parto Podemos monitorear Ese efecto Eso es muy importante Hacer el monitoreo fetal Para detectar Premieses De alto riesgo O circunstancias O circunstancias De estrés fetal Entonces ahí Ya nos adelantamos A un parto Con posibles complicaciones Inclusive Nos adelantamos A posibles Dami Que van a requerir Un cuidado Sumamente intensivo O sea Hay que prevenirse De esas circunstancias Hay que anticiparse De esas circunstancias En casos de criptórquidos También La ecografía abdominal Nos va a ayudar Pero acá Tenemos que Ayudarnos Muchas veces De ecografía Transrectal También En casos de hernias Y masas abdominales Para describir El interior De ese Taco herniario Y En manifestaciones Abdominales De enfermedades Sistémicas Como por ejemplo Pueden ser abscesos En casos de Streptococcus X O Rodococcus Nos puede ayudar A detectar También abscesos Abdominales Bueno El protocolo FLASH Descripto por Valeria Buzoni Como yo les decía Anteriormente Apunta básicamente A esta Checklist Que le llaman Que Que tenés que tener en cuenta En la situación de emergencia Detectar Primero Estómago Está distendido O no está distendido Sus características Descartar De forma rápida Si hay atrapamiento Nefroesplénico O no Después Detección De líquido libre En abdomen Y qué características Tiene La distensión Engrosamiento Y cambios De la motilidad Del intestino delgado Sumamente importante Y Detectar Desplazamientos De colon Y edemas De la pared del colon Apunta básicamente A esos A esos aspectos Pero Hay cosas que Se le escapan Quizás Eso nos pueden escapar Como por ejemplo Desplazamientos Dorsales Derechos Del colon Y vólvulos Del colon En donde Quizás En el punto De estos siete puntos Quizás no está ahí Exactamente La evidencia Ultrasonográfica De estas patologías Y lo pasamos Por alto Me refiero No lo vamos a ver A la vasculatura Del colon Que en estas circunstancias Se pone en evidencia Pero no en todo El abdomen Entonces Puede que se nos escape Ese detalle Intususepciones La intususepción La vamos a ver En un punto Determinado Del abdomen Es más Así todo Por más que hagamos Un estudio Detallado De todo El abdomen Puede que haya Una intususepción Y no la veamos Porque la verdad Que aproximadamente Se puede observar Un 40% De la cavidad Abdominal Lo vamos a ver Un 100% Pero Por eso Yo creo que es importante Recorrer un poquito más Lo mismo con los lipomas Y con regiones Impestinos delgados Con las caridiasis Son tres circunstancias Que van a estar Probablemente En puntos específicos Y lo mismo Con los abscesos Y masas abdominales Por eso Yo me refiero Que yo En mi práctica Personal Hago un protocolo Flash Modificado En este sentido En que Me extiendo En el abdomen Trato de abarcar Lo más que puedo Y así todo Trato de hacerlo rápido Bueno Entonces Empezando por el lado izquierdo Estas son las Las ventanas Ultrasonográficas Que Considero que Tenemos que tener En cuenta Vamos a empezar Bueno Acá Anatómicamente El lado izquierdo Van a ver Este Órgano De color azul Que nos presenta Glass Horse Que es el vaso Es un órgano Muy grande Ocupa gran parte Del lado izquierdo Mucho más De lo que Por ahí Uno Uno piensa La ecografía Te hace dar cuenta De eso De que realmente El vaso Lo tenés En gran parte Del abdomen Izquierdo De hecho Por ahí Muchas veces Ecográficamente Hay quienes Sobre diagnostican Esplenomegalia Y realmente No es un esplenomegalia Sino que es La anatomía Normal del vaso Vamos a tener El colon ventral El colon dorsal Izquierdo La flexura pélvica Vamos a ver La curvatura Mayor del estómago Parte del lóbulo Izquierdo Del hígado Y El riñón Izquierdo También vamos a ver Más en la región Inguinal Asas de intestino Delgado Y reyuno Y ya vamos a ir Describiendo Cada abordaje Vamos a empezar Con La ventana Gastroesplénica Que está marcada Con un 1 Donde está la referencia Es donde vamos a encontrar Este Este abordaje Vamos a encontrar Por un lado Vamos a ver El estómago Y vamos a ver El vaso Este abordaje Se hace A través del Noveno Décimo Décimo Primer Espacio intercostal Normalmente El estómago Si se fijan En la ecografía El estómago Va a estar delimitado Por esta línea Hiperecoica Blanca Que les voy a marcar Acá Esta línea Hiperecoica Blanca Es la curvatura Mayor del estómago Que está en estrecho Contacto Con el vaso El vaso Va a tener La vena Esplénica Que es esta Que se ve acá Que discurre Por el aspecto Medial Del vaso Y entre La curvatura Mayor del estómago Y el vaso Vamos a tener Este ligamento Que es el ligamento Gastroesplénico El estómago Normalmente Lo vamos a ver Dependiendo Si está en situación De ayuno O no El caballo Más distendido Menos distendido Cuando está Menos distendido El ligamento Gastroesplénico Se pone Más en evidencia Y acá Pegado al vaso Acá vamos a tener El diafragma Este abordaje Es sumamente importante Para Ver el estómago Si está distendido O no Está distendido Y las características De su contenido Si es gas Si es líquido También nos va a servir Para ver La arquitectura Del vaso Pero ya vamos a hacer Incapié en el vaso Esto es lo que les decía Acá tenemos El estómago Lo que tenemos que ver Es si está distendido Por líquido Gas o sólidos Y acá tenemos Dos ejemplos De estómagos normales El estómago normal No tiene que ocupar Más allá De 3, 4 espacios intercostales Acá el estómago En la imagen De la izquierda El estómago Está bastante vacío Esto se lo hicimos Un caballo en ayunas Y fíjense Que está bastante Más chico De lo que se ve De un estómago Que está bien lleno Pero los dos Son estómagos normales Hay que tenerlo en cuenta ¿En qué casos Vamos a tener Alteraciones del estómago? Si pueden ver bien Este video Van a ver que Está Totalmente repleto Este estómago Ocupaba 7 espacios intercostales Era un Hay reflujo En este estómago Este estómago Todo este contenido Viene Viene desde un reflujo De duodeno Cuando encuentran Esta imagen Este caballo Hay que sondearlo Inmediatamente Si es que ya no lo hicieron Previamente Y están haciendo Todo depende Si están solos Trabajando O están en un ambiente Hospitalario Con mucha gente Muchas veces Cuando están en un ambiente Hospitalario Una persona Ya está preparando Un sondaje Otros ya están Hidratando Otros están Ocupándose De la ecografía Pero cuando estamos A campo Solos Y encuentran Esta imagen Yo ahí dejo todo Y lo sondeo Para evitar Que ese estómago Uno para quitarle dolor Al animal Y dos para evitar Que se vaya a romper Todo eso era el reflujo Que le sacamos De ese caballo Eran más de 10 litros Fíjense las mucosas Estaban en totoxémicas Ya en este animal Se estaba llegando Llegando tarde Yo particularmente Hice el Aborragio ultrasonográfico No más Pero tenemos Otras circunstancias En donde también Vamos a tener Un estómago Distendido Con reflujo En este estómago Se ve muy bien Que hay Por un lado Hay contenido líquido Por reflujo Pero también hay gas Aire Y esto Esta línea Que separa El líquido El gas Es la interfaz Líquido-gaseosa Podemos tener También esta circunstancia En estómagos Distendidos O También en los estómagos Me ha tocado Ver Caballos concólicos En donde el estómago Se rompió Yo no voy a ver La ruptura del estómago Eso está clarísimo Es un hallazgo De De necropsia Pero bueno Es una cosa que puede pasar Y lo que tenemos que evitar Cuando nos llega un caballo Con reflujo Sondearlo rápido Para evitar Estos panoramas Este era Un riesgo De tiro pesado De tiro pesado Que había tenido Una ruptura De estómago Bueno En el mismo bordaje Vamos a ver El vaso Yo les comenté Que en el vaso Tenemos que evaluar La arquitectura El vaso Es el órgano Más ecogénico De todo el abdomen Ocupa gran parte Del lado izquierdo Del abdomen Y está caracterizado Por la vena esplénica Que siempre está en contacto Con la curvatura Mayor del estómago Lo vamos a encontrar Entre el séptimo Espacio intercostal Y la esposa Paralumbar Y en su aspecto Más profundo Que suele ser En la región media Puede llegar a ocupar Hasta 15 centímetros De profundidad No hay que Sobre diagnosticar Esplenomegarias Esas son imágenes Normales Del vaso Fíjense que es un órgano Homogéneo Bien ecogénico La vena esplénica Acá vamos a tener Colón ventral izquierdo Todo esto En el abordaje Que les marqué Sé que es el colon Ventral izquierdo Porque tiene saculaciones El colon dorsal Izquierdo No tiene saculaciones Esto es El borde terminal Del vaso De nuevo Una imagen Más en región inguinal Como esta de acá De la porción Terminal del vaso En contacto Con las saculaciones Del colon ventral izquierdo Son imágenes Normales Del vaso Que vamos a encontrar ¿Qué alteraciones Podemos encontrar En el vaso En el vaso Podemos tener rupturas Yo no tengo Imágenes icográficas De rupturas Están descriptas Hay un micrófono Que se escucha Podemos tener rupturas De vaso Hay que considerarlos Podemos tener tumores También Y normalmente Los infosarcomas Es un tumor Que se suele encontrar En el vaso No es una patología frecuente Pero cuando está Afecta al vaso Generalmente Podemos tener Metástasis de melanomas Este es un caso De 25 años Tordido Que tenía melanomas En diferentes partes Del cuerpo Nos pidieron un examen Ultrasonográfico Y nos encontramos Con distintas Nodulaciones En el vaso Que acá Yo no voy a pensar Que es un infosarcoma Si es un debo Tordido De 25 años Con tumores Superficiales En todos lados Lo más seguro Que sean melanomas Pero también puede haber Hemangiosarcomas En el vaso Este es el video Este es ese Ese mismo caso En donde las Las tumoraciones Están bien Bien delimitadas Bien evidentes De hecho Cuando poníamos Doppler Sobre las Sobre estas tumoraciones Estaban notablemente Más vascularizadas Que el parenquima Del vaso Bueno Eso respecto A la ventana Gastroesplénica Respecto a la ventana Nefroesplénica Que está representada Con el número 2 Esta ventana Nos va a servir Fundamentalmente Para descartar Rápidamente Si hay un atrapamiento Nefroesplénico Por supuesto Que también podemos Inferir sobre La arquitectura Del riñón Izquierdo Pero Es un abordaje Muy útil Para inferir Sobre Atrapamientos Nefroesplénicos Los atrapamientos Nefroesplénicos Es cuando el colon Se monta Y queda Enganchado Entre el parenquima Entre el parenquima Del vaso Y el riñón Izquierdo Queda acá Por lo tanto No vamos a ver En los atrapamientos Nefroesplénicos El riñón Puede haber otras circunstancias En donde no veamos El riñón ¿Sí? Pero son circunstancias Más particulares Como distensiones De colon En donde se llena De mucho gas Y puede haber Algunas particularidades Pero en términos generales Entre el 15 espacio intercostal En la fosa paralumbar Vamos a encontrar Esta imagen Ultrasonográfica El riñón izquierdo Está levemente Más hacia Caudal y ventral Que el riñón derecho Y se observa Profundo el vaso Puse estas imágenes De superiores Que corresponden Al riñón izquierdo Y al riñón derecho En una regla preñada De 348 días De gestación Quiere decir Que las gestaciones Avanzadas Yo voy a poder ver Exactamente lo mismo Que en un caballo Que no hay preñes Pero puede haber Ciertas modificaciones De la anatomía normal Como por ejemplo Particularmente En este caso Los riñones Estaban bien Superficiales En contacto Con la pared abdominal Les digo Ario normal Era una gestación normal Pero hay una particularidad Anatómica Respecto al riñón Podemos tomar medidas Del riñón Tenemos que evaluar La corteza La médula La pelvis renal Ver que no haya Quistes Que no haya Hidronefrosis Que no haya Nefrolitos No son patologías Muy frecuentes Pero Las tenemos que considerar Es el órgano Más hipoecóico Que tenemos en el abdomen Comparen La arquitectura Del vaso Con la arquitectura Del riñón El riñón Es bien hipoecóico La corteza Mide 1 o 2 centímetros Generalmente La médula Esto es la corteza Con flecha amarilla La flecha rosa Marca la cápsula La flecha verde La médula renal Y la flecha roja La pelvis renal La pelvis renal Es bastante más Ecogénica Debido a tejido Más fibroso Y grasa Que hay en su interior Atrapamientos nefroesplénicos Esto es un ejemplo De un atrapamiento nefroesplénico La imagen de la derecha Es la imagen normal Vaso-riñón Ya descarto eso Paso a otro abordaje Pero si me encuentro con esto En donde tengo El parénquima del vaso Y acá tengo Una pared hipoecóica En donde De la línea hipoecóica Hacia abajo No hay imágenes De un artefacto Porque hay aire Entonces acá El colon se interpuso Entre el vaso Y el riñón Ahí tengo Un atrapamiento nefroesplénico Y tendré que evaluar Su tratamiento Médico O quirúrgico Bueno Esta ventana Por ejemplo El método FLASH No la consideran Es verdad Quizás no es una ventana esencial Pero es importante Porque me sirve Para evaluar El lóbulo Izquierdo Hepático Que tiene que estar En estrecho contacto Con el vaso Fíjense que el hígado Es bastante más Hipoecóico Que el vaso El hígado Es más heterogéneo Vamos a tener Ramificaciones De las venas hepáticas Y podemos llegar A tener alteraciones Del parénquima hepático Que hay que Considerarlo Es un abordaje Que es Cráneo Ventral izquierdo Y es bastante Fácil De obtener Imágenes El hígado Entonces El hígado Es un órgano Muy grande Es un órgano Grande Que ocupa Gran parte Del abdomen Pero Ecográficamente Vamos a ver Poco en relación Al tamaño Que tiene Vamos a tener Una ventana Izquierda Y una ventana Derecha Lo vamos a ver De los dos lados Del lado izquierdo Lo vamos a ver Cráneo ventral En relación al vaso Como tenemos En esta imagen Superior Del lado derecho Vamos a ver Cómo se ve Pero se ve en relación Al duodeno Y al colon dorsal Derecho Tiene una ecogenicidad Intermedia Entre el vaso Y el riñón No es tan hipoecóico Como el riñón Pero es más hipoecóico Que el vaso Tiene un patrón Vascular ramificado Del lado derecho Vamos a ver Con Doppler La 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 vena porta Se ve muy bien ¿Sí? No es necesario El Doppler Para evaluarla Pero Si lo tenemos Lo podemos ver Los conductos Biliares normales No son visibles A menos que estén Dilatados Y ahí sí Se van a poner En evidencia Para diferenciar Si es un conducto Biliar O un vaso Sanguíneo Ahí el Doppler Sí es importante En el hígado Podemos encontrar Tumores Hepatolitos Cirrosis En caballos viejos El hígado Lo podemos ver En tamaño más reducido Puede haber Abscesos hepáticos En lo particular He encontrado Hepatolitos Y he visto Tumores En casos hospitalarios No míos Pero los he tenido Posibilidad de ver Bueno Esto es un ejemplo De un hepatolito Del lado izquierdo Después tengo algunos ejemplos Del lado derecho Pero Fíjense Cómo sé que es un hepatolito Y porque acá Es una imagen Hiperecoica De mayor o menor tamaño Con una sombra acústica Eso es Indica que Acá hay una mineralización ¿Sí? Un hepatolito Puede que el caballo Tenga un hepatolito Y no tenga Ningún tipo De Problema Clínico Después tenemos Un abordaje Inquinal Acá yo junté Dos abordajes La región Inquinal izquierda Y todo el aspecto Ventral Del abdomen Acá vamos a encontrar Diferentes Acá vamos a encontrar Diferentes imágenes En la región Inquinal Vamos a encontrar La parte terminal Del vaso En relación Al Colón Ventral Izquierdo Igual que esta imagen ¿Sí? Acá el vaso está Terminando el vaso Acá en la región Ventral Izquierda También en relación Al column Ventral Y acá tenemos Asas de intestino Delgado ¿Sí? Que yo ahora me voy a Esplazar un poco Con eso Con paredes acá Que no están bien Definidas ¿Sí? Es un intestino Delgado Normal Bueno El intestino Delgado Ya que empezamos A hablar Del aspecto Ventral Inquinal Izquierdo En esta región Inquinal Izquierda Vamos a encontrar Fundamentalmente Lo que es Seyuno Esto es un video De la motilidad Normal Del intestino Delgado Las paredes Prácticamente Son indiferenciables Con muy buena Motilidad Eso es un aspecto Normal En la región Caudo Ventral Izquierda Inquinal El grosor De las paredes El intestino Delgado Habitualmente Es de unos 3 milímetros Tiene que tener Los movimientos Normales Y tenemos que Descartar Distensión Inflamación Y edema De la pared Y determinar Su motilidad Eso es importante Ejemplo Amerita Esplayarse En este tema Lo voy a tocar Lo justo y necesario Por motivos de tiempo Pero básicamente Tenemos que encontrar Tenemos que observar Que no haya distensión Como por ejemplo En este caso Que es un patrón Este se le llama Patrón En panal de abejas Fíjense que son Muchas asas intestinales Distendidas Esto es la región Caudo Ventral Izquierda En la región Inguinal Probablemente Volucrillo El reyuno Gran parte De todo lo que es El reyuno Pero también En este caso Fíjense la diferencia Entre la imagen De la derecha Y la intermedia Es el Engrosamiento De la pared intestinal Que hay Dado por el edema La inflamación Esto De hecho Esto lo era Pero Es compatible Con lesiones Estrangulantes De hecho No estaba En todo el intestino Solamente Eran algunas Asas intestinales Estaban bien Edematosas Y si no También Otra cosa Que tenemos Que evaluar Es la motilidad Y muchas veces Esta imagen De la derecha Fíjense Como Evidencia Un sedimento Eso significa Que hace tiempo Ese intestino No se está moviendo La motilidad intestinal Los caballos Post quirúrgicos Es importante Ver la motilidad Del intestino delgado Ver si se está moviendo O no se está moviendo Y es un Un indicador Importante La motilidad No solamente La distensión Y la inflamación Porque nosotros Necesitamos Que ese intestino Se mueva Acá tengo Dos videos Fíjense Que el video De la izquierda Muestra Este patrón En panal de abejas De todas las asas intestinales Distendidas Con muy poca motilidad A diferencia De la distensión Que hay De asas intestino delgado A la imagen De la derecha Pero tiene movimiento Entonces es un panorama Totalmente distinto Creo que la ecografía Es una herramienta Muy útil Para evaluar El intestino delgado Pero Pero bueno No necesariamente Un intestino Con paredes De matosas Con paredes Inflamadas Va a ser Única y exclusivamente Una lesión Estrangulante No, no es así La ecografía Es sumamente útil Para un montón de cosas Pero hay que relacionarlas Con todo el cuadro clínico Y nos va a ayudar Es un punto más Que nos va a ayudar A tomar decisiones Médicas quirúrgicas En el cólico Pero en el marco De toda una interpretación Clínica Y de laboratorio Y es una parte más Bueno Realmente No tenía en mi registro Una Imagen clara Y bien Para mostrar De intususcepción Pero esta es la típica imagen De ojo de buey Que le llaman De intususcepción De intestino delgado En donde una Ace intestinal Está metida Dentro de la otra Ace intestinal Acá describen Estos puntos Hiperecoicos De la pared Intestinal Como vasos Sanguíneos Que están Ingurgitados Y bueno Esto es una imagen Clara Bien clara De una intususcepción Esto con el método Flash Se nos puede pasar Perfectamente Por alto Entonces Por eso le insisto Que está bueno Desarrollar La habilidad De Explayarse Un poco más En el escaneo Ultrasonográfico Lo más completo posible Rápido O sea Rápido y bien Bueno Esto es un caso Particular Que lo puse acá Porque quería mostrar La El edema Del intestino delgado El edema De la pared Del intestino delgado Esto es una hernia Que por la historia Comentan que Habían intentado Punzar esa hernia De una forma Un poco irresponsable Porque Generaron Punzaron No sé con qué objetivo Lo quisieron hacer Pero Punzaron un asa Intestino delgado Y se generó Un absceso Dentro de esa hernia De hecho Estaba comunicado Había una fístula De esa asa intestinal Con Con Este absceso Estaba como comunicado Realmente En este video A mí me pidieron Nada más que la ecografía Y yo acá Intuí que realmente Había una adherencia Entre este absceso Que se ve en la imagen De abajo Que era claro Que era un absceso Y que había una adherencia Entre el asa intestino delgado Y el absceso Porque fíjense Que hay motilidad Pero no se mueve Toda esta parte Del intestino delgado No se mueve Está realmente pegada Y da el aspecto De adherencia De hecho Así estaba Que lo corroboré Cuando Cuando finalmente Abrieron Y me mandaron Esta foto Del absceso Es un Un caso Particular Pero en todo El abordaje ventral Que lo tenemos Que llevar a cabo Bien Desde Detrás del sifoide Hasta la región inguinal Hay que recorrer Todo el aspecto ventral En busca de Líquido peritoneal Líquido suelto Que puede degradar Cuando hablo De líquido suelto Tengo que pensar En qué cantidad O sea No qué cantidad Sí Qué cantidad Pero sin cuantificarla Evaluar su aspecto Es muy importante Porque eso me puede hacer Inferir Sobre si es sangre Si no es sangre Si es líquido peritoneal Si La celularidad Me puede indicar Que Al ser más ecogénico Y bueno Seguramente su aspecto Va a ser Va a ser No va a ser bueno O si es directo Contenido Contenido intestinal Este era un caso Donde La regua Estaba con estas mucosas Estaba totalmente Omnuculada Y cuando Hice el examen Ultrasonográfico Me encontré Con este panorama Y de hecho Era una Peritonitis Severa Había una ruptura Había una impactación Del colon menor Y estaba roto Pero acá En esta ecografía Se ve todo El líquido Peritoneal Ecogénico No es totalmente Hipoecoico Acá hay Partículas Hay contenido Y una Sintestinal Que está flotando En este líquido Peritoneal Parece un espermatozoide Pero no lo es Es un claro ejemplo De una Peritonitis Otro caso Un caso Particular También Que En donde el aspecto Este video Que están viendo Acá Es bien En el aspecto Ventral Ventral Izquierdo Del abdomen Acá tenemos El vaso Que está flotando En todo este líquido Peritoneal suelto Esto que tenemos Acá Es el cuerno No gestante Y acá tenemos Asas de intestino Delgado Normales Esto es Otra Otra imagen Ecográfica Con una gran Gran cantidad De líquido Suelto Y todo esto Que ven acá No son adherencias Sino que es el aumento El aumento Se ve con este aspecto Y no hay que Confundirlo con adherencias Esto era Una Una ruptura Una ruptura De butero Fue Lo Lo terminamos De confirmar Otro aspecto De efusión Es de líquido Peritoneal Que podemos encontrar En donde el líquido Sea sangre Que sea un Hemoabdomen Esto es Es inconfundible Fíjense que La sangre Tiene un aspecto Ecogénico Por la celularidad Dada por los glóbulos rojos Pero tiene este aspecto Esta apariencia De humo Le llaman Ven como Este remolino Que se forma Acá Bueno esto es inconfundible Que es sangre Acá tenemos que relacionarlo Clínicamente Si es donde Llego a Postparto Si es con una gestación Avanzada O no En este caso No era Ni una No era ni Postparto Era un caballo Viejo Y había un compromiso En una ruptura En la arteria Mesentérica De hecho En cuanto Abrimos este abdomen Salieron litros De sangre Otros casos De colectas De líquido Peritoneal Esto es Unas ecografías Las hice Pero no Con mi ecógrafo Que es Es frecuente Ver los SV En Potrillos Con ruptura De vejiga Uroperitoneo Todo esto Es En un potrillo Si tenemos un potrillo Encontramos esto Todo este líquido Suelto En el abdomen Y lo primero Que inferimos Es ruptura De vejiga Rupturas De vejiga En potrillos Sépticos Los que he tenido Oportunidad de ver Eran potrillos Sépticos Que llegaban Al hospital Y A eso Se los relacionaba Normalmente Las rupturas De vejiga Son por el aspecto Dorsal Próximas A la formación Del huraco Acá está La ruptura Esto Y acá Tenemos una ruptura Se ve perfecta La ruptura Dorsal De la vejiga La vejiga Si la recorremos La vamos a ver También está Con las paredes Engrosadas Porque está Colapsada Y también Me llamaba La atención Porque tenía Una distensión Testicular En potrillo Y por la comunicación Que hay Abdominal En la misma orina Inclusive Llegaba Al testículo En la cavidad Escrótica Entonces Esos Son ejemplos De fusión De líquido Que vamos a tener Suelto en abdomen Y relacionado Una ruptura De vejiga Bueno Eso respecto A la de izquierdo Respecto al lado derecho Voy a tratar De ser breve Porque ya estamos Próximos a los 40 minutos En el lado derecho Vamos a tener Básicamente Tres abordajes Fundamentales Vamos a empezar Por el 5 Que es la región Media Abdominal Que va a corresponder A la ventana Hepato Duodenal Y de colon Dorsal Derecho El abordaje Número 6 Va a ser El abordaje Para ver El riñón Derecho Y el duodeno Y la región Inguinal 7 Vamos a ver Parte De lo que es El ciego Y vamos a ver Asas de intestino Delgado También Bueno Empezando por La ventana En la que vamos a observar Colon Dorsal Derecho Duodeno E hígado En esta ventana Fíjense Esta ecografía normal Esta línea Hiperecoica Que vamos a tener Acá Hacia la derecha Va a corresponder A el colon Dorsal Derecho Sabemos que es el colon Dorsal Derecho Por ubicación Anatómica Porque no tiene Saculaciones Igual que el colon Dorsal Izquierdo El colon Dorsal Derecho No tiene Saculaciones Está en un estrecho Contacto Con el lóbulo Izquierdo Del hígado Que tiene una Una apariencia También Igual Que como describimos En el lado Izquierdo Pero entre el hígado Y el colon Dorsal Derecho Vamos a tener El duodeno El duodeno Sale del estómago Inmediatamente Se dirige hacia el lado Derecho Entre hígado Y el colon Dorsal Derecho Y luego se dirige Hacia caudal En contacto En contacto No grande No grande No dilatado Sino como que vamos a tener Miden De hecho acá De hecho acá Tenemos que valor Conocer Que son los vasos Que son los vasos Y corresponden Al ciego Y es normal Y no confundirlo Con los vasos Colónicos Los vasos Colónicos Discurren por el aspecto Medial del órgano O sea que En circunstancias Normales Nunca voy a ver Los vasos Colónicos Si yo en este Abordaje Encuentro Vasos Colónicos Hay O un desplazamiento O Vólvulos Ahora Puede haber Desplazamientos Y no ver Los vasos Colónicos También Eso lo tengo que tener en cuenta Vamos a ver Esos vasos Bueno este Por ejemplo Este es un caso Acá tenemos el hígado Acá tenemos líquido libre En el abdomen Esto es anormal Y fíjense La pared del colon Dorsal derecho Que acá Si está edematosa Esta pared del colon No es normal De hecho Si yo seguía El colon Por su aspecto Ventral Encontramos que había Había edema En otras partes del colon No solamente En la parte que yo Estaba observando Si yo hubiera hecho Un método FLASH Solamente en este animal No hubiera observado Estas imágenes Estas imágenes Estaban Cráneo En la región Ventral Cráneo Ventral En línea media Este es el aspecto Corrugado Del colon Que toma Cuando la pared se dematiza Todo esto hipoecoico Que se observa Es edema De la pared del colon E inclusive Podemos ver también Parte de la Vasculatura Estos casos De colitis También he tenido La oportunidad De verlos En casos De infestaciones Severas De 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 con debilidad y respondieron muy bien al tratamiento y la pared del colon la podemos ir evaluando cómo fue mejorando su aspecto ultrasonográfico a medida que mejoraron clínicamente. Bueno, en ese mismo bordaje podemos evaluar el duodeno, como les dije recién, hígado, colon dorsal derecho y esto es un duodeno distendido. Acá tenemos un duodeno que estaba bien distendido, no tenía motilidad en este caso. Fíjense, esto es otra imagen en donde tenemos la vena porta, el hígado, colon dorsal derecho y el duodeno nuevamente distendido. Normalmente con este duodeno así de distendido probablemente tengamos reflujo, de hecho en este animal, fíjense acá tengo el bordaje del estómago, había reflujo en estómago, este es líquido, esto es gas y esto es la línea de interfaz líquido-gas en el estómago producto del reflujo que venía del duodeno. Estos son diferentes grados de distensión del duodeno, estas duodenitis anteriores muchas veces, estas enteritis anteriores muchas veces cursan con fiebre también, son enfermedades inflamatorias de tratamiento médico, acá tenemos distintos ejemplos. Y en relación a la valoración del hígado, bueno, tenemos que valorar nuevamente la arquitectura del órgano, acá tenemos un ejemplo claro también de un hepatolito del lado derecho. Este caballo no tenía ninguna signología clínica en particular, fue un hallazgo ecográfico que estaba entre el colon dorsal derecho, en el hígado, y entre el riñón y el colon dorsal derecho. Es un hepatolito, fíjense, bien hiperecoico, con su sombra acústica correspondiente. El riñón derecho, bueno, en esta ventana tenemos que observar básicamente dos cosas. El riñón derecho, acá tenemos el polo caudal del riñón derecho, vamos a tener la pelvis, la médula, la corteza, y en relación al polo caudal del riñón derecho vamos a tener el duodeno. El duodeno tenemos que observar su motilidad, tener un poquito de paciencia porque tenemos que esperar a observar sus movimientos, pero siempre aparece y está ahí. De hecho hay un ligamento entre el riñón y el duodeno que hace que el duodeno no se va para otro lado. Siempre lo vamos a encontrar ahí. Tenemos que observar, de nuevo, si está distendido, si está inflamado, y su motilidad. Acá está el ejemplo, este es el riñón, ciego y duodeno. Bueno, esta ecografía la puse porque en realidad es el mismo ejemplo de esta riego preñada casi al parto, en donde podíamos obtener una imagen ultrasonográfica muy bien detallada de prácticamente todo el riñón debido a la redistribución, no redistribución, pero hay ciertos cambios en la posición de los órganos que nos pueden, que la tenemos que tener en cuenta. Tenemos ejemplos de dodenitis, esto es el polo caudal del riñón, y acá tenemos nuevamente el duodeno bien distendido. Este caso tenía distendido también, por supuesto, el duodeno en la ventana hepática y de colon dorsal derecho, pero este es el aspecto. Fíjense, motilidad, poca y bien distendido. Esto es otro ejemplo, riñón y dodeno. Bueno, y para ir terminando, resumiendo, respecto a la vasculatura. Yo les había hablado que los desplazamientos del colon, los desplazamientos dorsales derechos del colon pueden poner en evidencia los vasos colónicos que normalmente discurren por medial, entonces cuando hay un desplazamiento queda expuesta el aspecto visceral del colon, entonces quedan expuestos los vasos colónicos. Fíjense, este ejemplo, acá tenemos el hígado y tenemos los vasos colónicos bien expuestos, expuestos y distendidos. Esto indica que puede haber un vólvulo o un desplazamiento, tendré que relacionar si es uno u otro en base al resto de la clínica del animal. Pero no nos tenemos que confundir con estos vasos. Fíjense que el ciego presenta los vasos secales en la región lateral, caudolateral, cacinguinal, y vamos a encontrar estos vasos que son normales, son los vasos normales secales. Para diferenciar, si nos queda alguna duda, si es colónico, si es secal, y bueno, si encontramos estos vasos y nos podemos seguir y se van hacia el craneal, y bueno, y además están distendidos y bueno, probablemente sean vasos colónicos. Ahora, si no están distendidos, el caballo, y le seguimos los vasos hacia ventral, y bueno, es más probable que estén más en relación al ciego que al colón. Pero es algo a tener en cuenta, cuando encontramos esta imagen, sospechar de esas dos patologías. Respecto a vejiga, no lo puse, hay veces que la podemos observar, hay veces que no, dependiendo del grado de depresión que ha de la vejiga, pero tengo imágenes de vejiga, imágenes patológicas de vejiga, en la que hay tumores, metástasis, melanosarcoma, era puntualmente, pero creo que el abordaje transrectal nos va a dar un detalle mejor que el transabdominal. Bueno, traté de resumir un poco todos los abordajes del abdomen, no puse todas las patologías que hay, porque tampoco tengo imágenes de absolutamente todas las patologías que existen, pero traté de resumir un poco lo esencial. Bueno, esto es un monitoreo fetal transabdominal, en donde me encontré, lo primero que me encontré es el casco fetal, que es una linda imagen. Bueno, Carlos, me pasé con 10 minutos. No, Rafa, muy bien. Excelente. Muy, muy buena tu presentación, la verdad que muy, muy entendible. Los videos, las imágenes, todo bárbaro. Perfecto. Bueno. Así que te felicito por la presentación, excelente charla. Muy, muy buen nivel. Así que todos están muy contentos. Igual si estuvo mal no me lo vas a decir, así que no te creo. No, no, obviamente. No, estuvo buenísima. Muy, muy, muy entendible. La verdad que resumir en 40 minutos una charla de este tipo, en donde vos sabés muy bien que esto es una especialidad de dos años mínimo. Lo hiciste en 40 minutos y se entendió bárbaro. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta, Carlos? Sí, ahí vamos. Si quiere alguien ir haciendo alguna pregunta por el chat, o quiere prender su micrófono y hacerla, como quieran. Y si querés, mientras tanto, y nos podés ir diciendo algo de cómo hacer una ecografía pulmonar rápida de lo que vimos ayer con Mario. Sí. Sí, no incluí ecografía pulmonar porque, bueno, ya el tiempo nos da y son temas distintos. Pero, primera consideración, en los caballos que están con cólico, corresponde hacer una ecografía de tórax también. Porque puede haber hernias, sí, hernias diafragmáticas que las podemos detectar, o puede que el dolor no venga a nivel abdominal y sea un problema torácico, entonces corresponde hacer una ecografía de tórax también. No todas las hernias diafragmáticas las vamos a ver con ecografía, pero las que están entre el pulmón y la pared del tórax se van a ver. En relación al asma, que preguntaban a ver, la ecografía realmente no otorga mayores datos. Podemos encontrar un pulmón ecográficamente normal o podemos encontrar colas de cometa, difusas, pero no son indicadores de nada puntual para el asma. Entonces, lo más importante, como les decía Mario, es recurrir a los métodos de diagnóstico que él ya describió. No sé si algún colega quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo te hago una pregunta, Rafa. Sí. Por ahí, como decía el querido Wheeler, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Qué pasa si yo tengo un traductor lineal porque hago reproducción y quiero tratar de hacer algo vía rectal para ver abdomen? O, por ejemplo, muy frecuente en la zona de San Luis, en los pueblitos, o además que te llaman que hay mucha escuadrera, siempre hay algún tendón o algo y bueno, ¿se puede usar o no se puede usar? Bien, ¿me oís ahí, Carlos? Sí, Bárbaro. Ah, porque se cortó en un momento, pero igual intuido bien la pregunta. Sí, sí y no. No voy a poder abordar el abdomen completo definitivamente porque yo puedo usar el transductor lineal de baja frecuencia, pero voy a ver muy superficialmente. Es decir, puedo llegar a ver cierta colecta de líquido peritoneal, algún asa intestinal, algún asa de intestino delgado, alguna pared de colon, pero todo muy superficial. Si es lo único que tengo, bueno, lo puedo hacer, pero lo que corresponde es utilizar un transductor convexo, porque si no vas a estar sumamente limitado y bueno, pero entre no hacerlo y hacerlo, algún dato me puede llegar a dar. Bueno, justo Martín tenía la misma pregunta, así que le gané de mano. No sé si algún colega quiere compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta, si no ya lo dejamos libre a Rafa. Agustín, no sé si estás por ahí. Sí, está por ahí. Bueno, Rafa, no hay más preguntas. Bueno, pero muy bien. Preguntaba una chica recién si se podían hacer con ecógrafos portátiles. Sí, con esta pregunta infiero que no estamos hablando de los ecógrafos portátiles que habitualmente usamos, sino me imagino que se debe preguntar con los ecógrafos que suelen usar en reproducción bovina, que son los ecógrafos manuales que usan en las mangas, en reproducción bovina por general. Supongo que deben ser esos. Y es la misma respuesta. Ahí esos ecógrafos disponen de transductores lineales de alta frecuencia, que va a ser muy limitado lo que podemos llegar a ver. Pero bueno, si consiguen algún ecógrafo de esas características, o un transductor convexo dispone de buena calidad de imagen, les va a servir. Preguntaba justo con el web, Rafa, que es el portátil chiquito. Sí, y no, se les va a complicar bastante. Bueno, muy bien. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. La verdad que excelente charla. Te vuelvo a felicitar. Y bueno, los invitamos. Mañana no vamos a tener charlas. Teníamos una oftalmóloga de Brasil, pero tuvo un problemita de salud con un familiar. Así que el miércoles no vamos a tener charlas, no tomamos un respiro. Bueno, volvemos el jueves con Micaela Bondenmeyer, que está en el tema de clonación. Va a hablar de reproducción. Y el viernes, Alexis Ferran, que está en Arlestina, en La Grapa, va a estar hablando de patologías frecuentes en la doma y en Nechura. Va a ser por este mismo link, así que guardenlo. Y a las 21 horas del jueves y viernes, nos reencontramos. Muy bien. Listo, Rafa, descansad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Abrazo, gracias. Nos vemos. Chau, chau.